Siloes Siri Fundación Nudaluz para el mundo entero En el cuadro decimo primer día de la operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada Este es Siloes Siri Fundación Nudaluz Domingo 13 de diciembre de 2015 Cuadro decimo primer día de la operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada Estación Lleras Camargo La estación Tierra Blanca Y abajo la estación Caña Veralear Siloes Siri Fundación Nudaluz para el mundo entero Recuerden que este cable aéreo comenzó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 De forma apagada hasta el 3 de noviembre que se inició el cobro de 1.700 pesos Y que tiene comunicación directa con el sistema masivo de transporte público de la ciudad Denominado Mío Masivo de Occidente Usted en cualquier estación del Mío puede montarse Y se baja en la estación Unidad Deportiva Y de ahí por el túnel llega la estación del cable aéreo de Siloes de Caña Veralejo De ahí sube a esta estación que usted ve en el fondo Que es la Zapote y la Tierra Blanca Corren un poquito y quedan aquí en la estación Lleras Camargo que estamos enfocando Y la puntica de acá en la parte de abajo que tapa el Cementerio de Jardines de la Aurora En la estación Brisas de Mayo Siloes Siri Fundación Nudaluz para el mundo entero ¡Gracias! ¡Gracias!